Muy buen día. Iniciamos con la práctica de la lección 212. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Repaso de la lección 192. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. Solamente la función que Dios me ha dado puede ofrecerme libertad. Eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como mío. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y pues vamos a estar 15 minutos con esta lección. Solamente para recordar lecciones previas. Hay una lección que dice perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Entonces pues esta nuestra función es la que Dios nos dio. También hay otra lección que dice mi única función es la que Dios me dio. Entonces Dios quiere que seamos felices y la forma de conseguirlo, es decir, nuestra función específica es perdonar. Entonces nuestra función abstracta es ser felices. En esta tierra vinimos a ser felices. ¿Y cómo? La función específica es perdonar. Entonces vamos a pasar estos 15 minutitos pensando en esta idea del día. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Y también en la idea central de este repaso. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Iniciamos estos 15 minutos. Te entrego este tiempo, Espíritu Santo. Dirige mi pensamiento para que aprenda esta lección que tú tienes para mí. No soy un cuerpo. Soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. Solamente la función que Dios me ha dado puede ofrecerme libertad. Eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como mío. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Gracias. 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 No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Gracias. 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 Otra idea que para cuando concluyamos estos 20 días de repaso ya tenemos que tenerla bien en mente es no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creo entonces Entonces nuevamente en la noche antes de dormir hay que hacer de nuevo esta práctica de por lo menos 15 minutos y cuando un pensamiento de interferencia venga hay que aplicarle no quiero este pensamiento el que quiero es tengo una función que Dios quiere que desempeñe entonces eso también lo podrías aplicar durante el día si tienes un pensamiento recurrente de enojo por ejemplo le aplicas no quiero este pensamiento el que quiero es tengo una función que Dios quiere que desempeñe y también se recomienda que cada hora a la hora en punto recuerdes la lección del día y también la la idea central del repaso no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creo y pues así concluimos que tengas un excelente día y pues que tengas en mente esta función que Dios me creó que Dios te dio que es perdonar muchas gracias por unirte al repaso y pues nos vemos muy pronto gracias a todos por estar aquí gracias 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 nos vemos saludos a todos